Bienvenidos a Chacón Trónic, el Congo. Esta es la sexta calle oriente, aquí en la ciudad de Coatepeque, departamento de Santa Ana, en El Salvador. Llegando a la intersección de la sexta avenida sur. Para que vean los amigos que están fuera de nuestro país, cómo se encuentran las calles y sus casas de aquí de la ciudad de Coatepeque. Esta es la cuarta avenida sur. Me conduzco en este momento en los rumbos de oriente a poniente. Ya vamos a llegar al parque de la ciudad de Coatepeque. Esta es la intersección con la segunda avenida sur. Y aquí llegamos a la avenida Gerardo Barrios. Y este es el parque de la ciudad de Coatepeque. Aquí está la casa comunal y seguidamente se encuentra la alcaldía municipal. Pasando por los juzgados de paz de Coatepeque. En este momento ya voy sobre la primera avenida sur buscando la calle principal. Aquí hemos llegado a la calle principal. Y aquí hemos llegado a la calle principal. Y aquí hemos llegado al denominado punto de la ciudad de Coatepeque. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir este video. Hasta la próxima.